Acabamos de escuchar lo que ha dicho Pedro Iglesias, presidente de ASEMAR, sobre la variante A11 y ahora les ofrecemos lo que nos ha contado la alcaldesa de Aranda, Raquel González, sobre este tema en una entrevista que esta casa, Televisión Aranda, ha realizado a la primera edil del consistorio. Raquel González no ha ocultado su descontento ante la posibilidad de que sea ACCIONA, quien como empresa decida si continúa o no con la ejecución de las obras. Desde luego, yo nada más conocer esta noticia, lo primero que he realizado ha sido convocar al presidente de los empresarios de Aranda de Duero para vernos el próximo miércoles y tener una reunión de la que pueda salir un comunicado conjunto en el que desde luego manifestemos al Ministerio el enfado correspondiente de los ciudadanos de Aranda, de los empresarios de Aranda, pero en definitiva de todos los ciudadanos de Aranda, de la Corporación Municipal y todos, porque ahora mismo, después de haber parecido que en la campaña electoral todo iba a funcionar, bueno, en este tema la verdad es que hemos acudido a un engaño tras de otro a lo largo de todos los años, pero el último engaño y el más manifiesto es el que sufrimos en la campaña electoral, en el que se manifestó que en breve también se iba a terminar y que se terminarían las obras en el 2012 y ahora lamentablemente nos estamos planteando que no sabemos si en el 2012 o incluso ya en el 2011 se paralizarán de forma definitiva.